El Ministerio Público solicitó prisión preventiva de nueve meses en contra de Francisco Javier Chapiama Valera y Seb Peso Panduro en la investigación que se le sigue como presuntos autores y cómplesis primarios, respectivamente, de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de la venezolana de 22 años Saribel Valentina García Cárdenas y en concurso real por el delito contra la seguridad pública en la modalidad de delito de peligro común, en forma de producción y desarrollo y comercialización ilegal de armas químicas. En los hechos investigados se imputa a Francisco Chapiama Valera el haber llevado en el mototaxi manejado por peso panduro a la agraviada Saribel Valentina García Cárdenas al Hotel Chino Alanya, con quien se dirigió a la habitación 104 de dicho local, para luego dispararle con un arma de fuego proporcionada por peso panduro a la altura del antebrazo derecho, lo que le produjo la muerte por choque hipovolémico, mejor dicho, desangrada. Posteriormente, el imputado es capturado por efectivos policiales a la altura del metrito del barrio Fortaleza en Atalaya, siendo intervenido portando un arma de fuego. Pero el juez Freddy Aricoché Muñoz le dictó comparecencia con restricciones, más el pago de una caución de 3.000 soles. La fiscal apeló la resolución y solicitó que la primera sala penal imponga nueve meses de prisión preventiva contra los investigados. Los vocales escucharon los alegatos de las partes y la causa quedó al voto. Hay que recordar que después del escándalo suscitado en Atalaya, el juez Aricoché fue trasladado al juzgado de Puerto Inca porque se trata de un juez supernumerario.